Música 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 y tan solo con un besito y llego a mi infinito, a mis días de un gusto real. Un beso significado, es más que soy amor, un guapo para que devolvamos a la batalla de Dios. Un beso de su boca y al cielo con Dios, alcanzó las estrellas de emoción. Un beso de su boca y al cielo con Dios, alcanzó las estrellas de emoción.